... la hagan de jueces, que ellos decidan cuál de los pasteles es el mejor. Yo no tengo duda de quién va a ganar. En vez de decir tanta soncera, hay que checar el horno. ¡No! Si lo abre antes de tiempo, se pasturan los pasteles y quiero que el mío salga bien esponjadito. ¡Ah! ¿Usted me va a venir a enseñar a mí? Ya es tiempo de ver cómo van, así que permítanme. ¡Ah! ¡No, no, no, no! Si hay que abrirlo, lo abro yo. ¡La cocina es de hecho! Así es que él tiene derecho a abrir su horno. ¡Usted no se meta! ¡Yo voy a abrir el horno! ¡Pero obliga a abrir el horno! ¡Eso! ¡Lo hizo a propósito! ¡Echo a perder mi pasté! ¡Ah! 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 ¡Ah!